Saludar en este 109 aniversario de nuestro querido departamento a cada uno de los vecinos. Creo que más allá de lo que proyectamos, de lo que visualizamos, hoy tenemos la posibilidad de festejar 109 años de vida en un departamento rico en historia, pero fundamentalmente que sigue manteniendo vigentes sus potencialidades y su futuro. En torno a eso, lo que proyectamos es un enorme trabajo, con muchísima dedicación, con un gran equipo de gente que sigue teniendo en un momento tan difícil, tan duro, como los que estamos viviendo, no solamente los alberenses y los mendocinos, sino los argentinos en general, sigue teniendo esperanza y el mensaje es de esperanza. Esperanza en que nuestra capacidad de resiliencia, nuestra historia, pero fundamentalmente nuestro trabajo conjunto, nos va a sacar adelante. Estamos convencidos de que podemos desarrollarlo a General Alvear en varios aspectos. En el productivo, incursionando fuertemente en el tema hortícola en General Alvear, con programas de desarrollo productivo, abrazados a nuestro río Atuel, defendiendo el agua, nuestros recursos naturales, trabajando fuertemente con compromisos reales de concreción del trasvase del grande Alatuel que nos permita crecer como asis productivo. General Alvear, en un contexto nacional distinto, en un gobierno nacional que vuelva a creer en el campo, a apostar al campo y que entienda que la salida de nuestra Argentina es a través de la producción de nuestras economías regionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Que volvamos a exportar commodities, manufacturas, productos realizados y producidos en la Argentina y dejemos de exportar jóvenes a otros países. Este país tiene que volver a ser serio, con educación, con salud de calidad, con una justicia independiente, con las libertades individuales a pleno de cada uno de los habitantes de esta bendita tierra. Los invito en estos momentos duros, difíciles, como les decía, a tener esperanza, a recobrar esa esperanza. General Alvear tiene un potencial enorme. Necesita de una fuerte gestión, necesita de una fuerte inserción en las esferas provinciales y nacionales y necesita traer a General Alvear y a cada uno de sus habitantes esas herramientas que nos permitan a todos volver a tener oportunidades. Las oportunidades que creemos perdidas son las oportunidades que tenemos que ir a buscar y eso lo vamos a hacer con muchísimo coraje, con muchísima decisión, pero fundamentalmente con mucho conocimiento y expertise.